Hola amigos, soy RevanX y este video es de entretenimiento y diversión. Ojalá les guste el contenido y les saque una sonrisa. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Estoy un 99,999% de que es Rubio porque estaba en las cámaras. Pues entonces eres retrasado. Vale. Alepi. ¿Se puede ser más descarado que Alepi? ¿Hay alguien en la península ibérica más descarado que Alepi? No creo que no. Creo que es imposible. Así vomita un corazón, te lo juro. ¿Eh? What the fuck le ha pasado la cámara. Se me ha apagado. Puedes entrar en mi directo y se me ha apagado la cámara. ¡Es verdad! Aquí me tienes, Leonard. Aquí me tienes. ¿Quién eres? Tu monedita de oro brillante. Ay, lo siento, paté tu broche. Nia, por favor. Escúchame, llámame. Y montamos la boda ya. Porque tienes una obsesión, macho. Tienes una obsesión conmigo. Que es normal, eh. Monto la boda cuando quieras. Tenemos hijos también. Dos, si quieres. Porque mira, ya el mío lo has matado. Lo has matado de pena. Lo has dejado solo, sin padre, Nia. Lo has dejado sin padre. Parecería bonito. ¡VIVA LOS NOVIOS! ¿Qué le pasa a Triple Siete, tío? Que nos hemos separado, Vegetta. Que ya está. Que lo superes. Que me superes, Vegetta. Que me superes. Que el divorcio ya fue. No lo puedo olvidar, eh. Él no puede olvidarlo. TRUTH MÁXIMOS Porque está. Apenas dos semanas ... TRUTH MÁXIMOS TrUTH MÁXIMOS AHH OS dyeíto quebré. Oh, Propiedrey. Os lo he dicho. NOOOOOOO. He dicho el cadáver ese, Jushi. Que habian trao Set y Rubíasazán pasadas. Y de repente, de repente. resonante. ANTIE perché èxito que es gilipollas. Según es que estábua abajo. El de Mao. Que nos conocemos desde chico. Yo he imaginado cocinos. ¡Que tu padre conozca el mío! ¡Eres un hijo! ¡No le he botado mierda, tío! ¡Que no estáis! ¡Que no estáis, que no estáis! ¡Que no estáis, que no estáis! ¡Que no estáis, coño, que no estoy diciendo! ¡Ay, Dios mío, que me lo estáis! Vale, Rubios no creo que sea. Vale, vale, vale. ¡Ay, Messi! ¡Que lo he desactivado justo! ¡No, no! ¡Pero bueno, pero bueno! La garza, eres tú. Yo te reporto. ¡Es Fora de la policía! ¡Por favor, repasado! ¡Fuera de la policía! ¡Fuera de la policía! ¡Fuera de la policía! ¡Rubius, ¿a dónde vas? ¡Rubius, ¿qué hacemos? ¡Rubius, ¿qué hacemos? Vale, vale, vale. Te sigo, te sigo, te sigo. Vale, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Hacemos la doble, hacemos la doble. ¡Vete, vete, vete, cabrón! Volvemos que repor... Volvemos que volvemos a matar, eh. ¿Y si ponemos reactor, tío? Ah, está cerrada la puerta, de puta madre. ¡Aunce! Hazte lo, 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 hazte lo. ¡Tilte botón rápido! Diez segundos y ganamos. ¡Rubius mata uno y ganamos! ¡Rubius mata uno y ganamos! ¡Esta todo lleno de muertos! ¡Voy lo he dicho! ¡San 10! ¡San 10! ¡Ai game play, tío! ¡Ai game play! Silencio Ay, yo quería ser el que mata Si no está chido ¿Por qué no te mueves, bro? Güey, hay un asesino A mí me vale verga Ah, está bien que te maten, pues, ojete Silencio ¡Locura! Silencio Ay, yo quería ser el que mata Si no está chido ¿Por qué no te mueves, bro? Güey, hay un asesino A mí me vale verga Ah, está bien que te maten, pues, ojete Silencio ¡Locura! ¡Ah! Rojo, ¿qué misión te queda? Misión de las burbujas No existe ninguna misión ¿Por qué sonaron la alarma? ¿Cómo que por qué? Alguno de ustedes, malditos parásitos, se comió mi gancito Fue el rojo ¿Qué? ¿Por? No, yo no me comí su gancito, yo estaba bebiendo leche ¿Y por qué tomarías leche? Pues porque me comí un gancito y tenía sed ¡Valgo pergando! Vegetita, vegetita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No estás en el mapa Hijo de puta ¿Dónde estás? Y la matamos